Este lunes, Facundo Matos visitó Flor de Tarde, Ciudad Magazine, y dejó una polémica frase que Ángel de Brito compartió en su cuenta de Twitter con el respectivo video del momento. Horas después, en Show, Smash, el jurado se refirió a ese comentario, Facu dijo que en lugar de gente talentosa había participantes al pedo como Fandinho y Natalie Webber. Soledad Fandinho acusó recibo de esas declaraciones y aseguró que hay varias figuras del bailando que desean que quede eliminada. Lo voy a usar de motivación. No sé qué necesidad tiene de decir eso. Tenía la mejor con él, no sé qué pasó, se sorprendió. Vengo tranquila, pero no me ataquen porque me voy a defender, avisó la actriz. Gracias por ver el video.